Hola chicos, aquí estamos en el centro de la ciudad para darle una nueva bienvenida a nuestro nuevo amigo. Vamos a verlo. Aquí estamos todos de la ciudad para darle nuestra bienvenida. Y bueno, vamos a darle también una bienvenida a nuestra, a la que organiza el comité de bienvenida. Ven aquí, Singy. Hola. Hola, Singy. ¿Cierto que tú organizaste todo para la bienvenida de Lupe? Sí, de Lupita. Sí, iba a empezar en un minuto la función. Entonces, vamos a nuestros asientos. Bueno, yo también me voy a sentar para ver la bienvenida. La función va a comenzar en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, chicos. Yo soy Lupita. Hola, Lupita. Hola, chicos. Estoy muy contenta de estar aquí, de una nueva familia. Bueno, esta historia ha llegado al final. Bueno, aquí Lupe. Mejor vas a hacerte unas entrevistas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo te sentiste de haber salido de esa bolsa? Muy contenta porque así puedo conocer buenos amigos y estar parte de una nueva familia. Estar ahí en un almacén así, solitaria. Ah, sí, yo ya no he sentido. Pero ya soy vieja. Bueno, bienvenida, Lupita. Gracias. Gracias. Gracias por la bienvenida. Chao.